Perú y Bolivia siempre somos hermanos Por eso a veces voy a decir Cuando las chicas nos sacan un poco de quicio Vamos a decir Muy malo tu corazón Malo, malo tu corazón Malo tu corazón, malo tu corazón Porque me paras Porque me paras haciendo llorar Porque me paras haciendo sufrir Es un tema Que recién hoy día lo vamos a estrenar aquí en Bolivia Y quiero que lo cante con nosotros por favor Vamos a ver Me hacen daño al corazón Al saber de tu tensión Nunca, nunca fuiste sincera Me estás causando un gran dolor Me hiere sin compasión Ya no hay nada entre tú y yo La chica se olvida Me hacen daño al corazón Al saber de tu traición Nunca, nunca fuiste sincera Nunca, nunca fuiste sincera Me estás causando un gran dolor Me hiere sin compasión Ya no hay nada entre tú y yo Me hacen daño al corazón Al saber de tu tensión Nunca, nunca fuiste sincera Me estás causando al corazón Me estás causando un gran dolor Me hiere sin compasión Ya no hay nada entre tú y yo Dice Muy malo, muy malo, 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 tu corazón Un día vas a pagar Todo el daño que haces tú Muy malo, muy malo, 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 Me hace daño al corazón, al saber de tu presión Nunca, nunca fuiste sincera Me estás causando un gran dolor Me hiere sin compasión, ya no hay nada entre tú y yo Muy malo tu corazón, malo, malo tu corazón Un día vas a pagar todo el daño que haces tú Muy malo tu corazón, malo, malo tu corazón Un día vas a pagar todo el daño que haces tú Salud, salud, Jorge Gasteluz, Borjauca, cuna de la cantada No, nunca volver a amar Por Dios no me volveré a enamorar Para sufrir también llorar Es mejor que ahora me bailar No, nunca volver a amar Por Dios no me volveré a enamorar Para sufrir también llorar Es mejor que ahora me bailar No, nunca volveré a enamorar Es mejor que ahora me bailar Y la chica sufrida Es un honor estar con ustedes en esta gran noche Me hacen daño del corazón Al saber de tu traición Nunca, 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 nunca fuiste sincera Me estás causando un gran dolor Me iré sin compasión Ya no hay nada entre tú y yo Muy malo tu corazón, malo, malo tu corazón Un día vas a pagar todo el daño que haces tú Muy malo tu corazón, a lo malo tu corazón Un día vas a pagar todo el daño que haces tú Un día vas a waren No, nunca, 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 nunca Nada